hoy vamos a analizar el comportamiento de este rottweiler y de su dueño es un vídeo que en sólo tres meses ha recibido casi 5 millones de visitas vamos a ver cómo lo consigue hola soy manuel de canine service psicólogo coach y adiestrador canino suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros deshagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar y ahora sí vamos con el vídeo encontré el vídeo en la red por casualidad y la verdad que me llamó mucho la atención así que vamos a analizar qué está pasando bien vamos a ver qué es lo que sucede fíjate que ahora el propietario se tumba en la cama con el perro el perro no hace nada y en cuanto se mueve y lo toca el perro reacciona el perro reacciona y el dueño automáticamente se baja de la cama y refuerza el comportamiento del perro así que podemos ver o podemos pensar que es un comportamiento que se ha aprendido por asociación por instrumentalización de lo que está sucediendo el perro gruñe el perro hace una amenaza y el dueño se tira para atrás vamos a seguir observando algunas escenas y luego os explicaré cómo ha conseguido esto el dueño luego por ejemplo aquí podemos ver un poco más para adelante seguramente se verá la chica que llega hace algo parecido y el perro no reacciona toca el perro se tumba y el perro no reacciona vamos a ver otro ejemplo de cómo reacciona y vamos a ver por qué cómo ha conseguido que haga esto el dueño estaba en el minuto 1.48 había algo vale aquí fijaros mira fijaros que le va a poner el collar el dueño y en cuanto el perro ladra amenaza el dueño se tira para atrás duda le muestra duda fijaros que ha gruñido y en cuanto iba a poner el collar el perro gruñe y el dueño baja y retira un poquito baja las manos y retira un poco vale está haciendo los típicos gestos y las típicas amenazas que hace un figurante un hombre malo que quiere enseñar a un perro a entrar en defensa es decir que el rottweiler es un perro con muchísimo instinto de defensa y entonces pues bueno el dueño lo que está aprovechando es esto mira cuando os he explicado muchas veces en los vídeos de llamada y esto es algo que se lo digo a todos mis clientes porque es un fallo que es muy corriente que se suele cometer cuando un perro inseguro viene acude a la llamada queremos acariciarlo y una manera típica muy frecuente de acariciarle al perro es hacerle así hacer hacerle esto y si os fijáis un perro inseguro tú le haces esto y se arruga entonces yo le digo al dueño no 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 le hagas esto porque acudir a tu llamada solucionar ese comando tiene que ser algo agradable si le haces esto al perro es desagradable y si os fijáis en perros con cierta tendencia a la inseguridad no les gusta y se arrugan pues bien esto es una amenaza para el perro tú le haces esto a un perro y le estás amenazando entonces el hombre de defensa tú atas a un perro con mucha carga instintiva y viene un figurante y le hace esto con junto con los gestos en seco que está haciendo estas paradas en seco que está haciendo el chico del vídeo estas paradas que se acerca el perro y hace esto así le haces esto así y le muestras una amenaza en cuanto el perro reacciona, enseña los dientes o lo que sea la amenaza cede y tú te vas para atrás el hombre malo se va para atrás, el figurante se va para atrás con lo cual el perro en base a un mecanismo de aprendizaje el condicionamiento instrumental o operante el perro lo que está aprendiendo es cada vez que reacciona de esta manera mi problema se va entonces esto lo han instrumentalizado esto para el perro es un juego y eso es justo lo que está haciendo el dueño de este perro a la hora de ponerle el collar ahí la base, el aprendizaje es justo lo que os he comentado vamos a ver otro trocito de vídeo el 246 que también sucede algo bastante parecido vamos a ver aquí más o menos por aquí aquí están jugando con un oso instinto de presa mantener la presa en la boca cuando se acerca lo mismo fijaros ¿habéis visto la mano esta? ya verás mira la mano de la amenaza ahora va a coger y la quita la mano es ahí juega un papel importantísimo para esto la mano y luego el tema de la distancia de cuando y del timing no de cuando el perro ladra el propietario del perro se va para atrás la mano otra vez como haciendo esa amenaza de te voy a coger el juguete bueno básicamente es todo el rato lo mismo es todo el rato lo mismo aquí hay muy poca emoción no hay una percepción real del perro sobre que esto que está sucediendo es una amenaza real para él esto es más bien un juego ¿de acuerdo? lástima que no tengo aquí a Fox ya no lo tengo como os dije porque Fox esto lo hacía le hacías así y ya saltaba entraba en defensa súper fácil como os digo no todos los perros pueden hacer esto se lo haces a Lola y se queda por uvas no se enteran y de lo que está pasando no tiene ese instinto de defensa tan pronunciado tan exacerbado como puede tener este Robbiler o como tenía Fox lástima ya no lo tengo por cierto ya no os dije que iba a estar una temporada conmigo pero este perro ya se ha ido Fox está ahora trabajando en la policía en Barcelona en la estación de bueno no va a decir dónde no vaya todo el mundo a verlo pero bueno ya está ya no va a estar más en el canal con nosotros y lástima lástima no haberlo tenido porque hoy porque lo podríamos hacer y podéis ver lo fácil que es hacer entrar un perro en defensa de esta manera vamos a analizar ahora otro vídeo el vídeo más viral que tienen en el canal de Rod vamos a a ir un momento está protegiendo a su mujer que está embarazada y vamos a ver qué reacciona en este vídeo vamos a ir a vídeos y vamos a ordenar por más populares más populares la verdad que el chaval este con el tema del Robbyter se está moviendo las botas de visitas este estará haciendo bastante dinero dos meses dos meses nueve millones de visitas no veas este en dos meses hace casi lo que hago yo en el canal en todo el canal junto joder a ver vamos a ver vamos a analizar lo tengo por aquí apuntado en el minuto cuatro o dos quería que comentáramos minuto cuatro o dos mira fijaros vamos a ver lo mismo sucede exactamente lo mismo que os he comentado ¿habéis visto la mano? ¿cómo va la mano en plan amenaza y tira para atrás? el perro lo tiene aprendidísimo ladro mi amenaza desaparece una instrumentalización en toda regla en cambio aquí le deja que el toque vale ¿por qué? pues muy sencillo porque entra con seguridad fíjate que cuando quiere hacer entrar al perro en defensa hay estos movimientos eléctricos esta amenaza pongo la mano hago así y me paro de golpe y me tiro para atrás cuando reaccionas y aquí cuando va a tocar a la mujer simplemente es un gesto normal ¿no? de me acerco toco y no muestro esa amenaza y ese movimiento eléctrico entonces el perro no entra en defensa ¿vale? fíjate así que bueno otra vez movimiento la duda es que el perro lo tiene clarísimo en cuanto la mano para él sabe que ha de entrar en defensa porque si no la mano incluso se les enseña que esta misma mano a veces pellizca al perro lo incomoda un poco le toca las narices entonces el perro aprende fácilmente a cómo sacarse ese problema entre comillas de encima así que bueno esto es lo que tenía para comentaros hoy en el vídeo de nuestro amigo The Rod y nada deciros que si bueno la red está llena de vídeos de este estilo si queréis que analice algún vídeo parecido en el que el perro estaba mostrando un comportamiento a priori extraño que no entendéis que está pasando y queréis que lo analicemos dejármelo abajo en los comentarios y si veo que es un vídeo interesante pues nada lo analizaremos en otro vídeo si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar nos vemos la semana que viene hasta pronto